Música Televidentes de RTA Noticias ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas noches A continuación los sellos más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar Carlos Hernández ha dicho que Cielo Génico no tiene nada que ver en la muerte de su hermano La mañana de este miércoles 11 de octubre Carlos Darío Hernández Hinojosa hermano de Jairo Hernández quien fue asesinado y secuestrado en el año 2002 por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC se pronunció a través de un video defendiendo a la primera dama del departamento del Cesar Cielo Génico Cerchiaro En las declaraciones Hernández Hinojosa señala que le sorprendió la información circulada el martes 10 de octubre en la que se reveló que la fiscalía emitió una orden de captura en contra de la madre del exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo esto por estar involucrada presuntamente en el asesinato de Jairo Alberto Hernández y Carlos Mendoza Guerra quienes en ese entonces eran contratistas de la gobernación Me extrañó mucho porque quien estuvo al frente de cuando Jairo lo secuestraron y yo estuve conversando que fui en varias ocasiones a hablar con 39 y el señor lo que me exigiera que yo le llevara a Cielo para que soltara a mi hermano y yo le dije eso es imposible yo hasta Cielo soy conocido somos muy conocidos nos apreciamos mucho pero hasta allá no puedo llegar ni ella lo va a hacer tampoco De igual manera Carlos Darío afirma que debido a la cercanía y la amistad que los une desde hace años con Cielo Génico no considera que tenga responsabilidad en este caso Cielo es como un familiar para nosotros toda la vida desde niños que nos estamos conociendo y es lo que nos demostraba es mucho cariño aprecio y familiaridad y nosotros también porque yo estoy seguro que si no tiene nada que ver con la muerte de mi hermano Cabe resaltar que estas afirmaciones surgieron luego de las declaraciones de Julio Manuel Argumedo alias Gavino un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia a UC quien manifestó desde la cárcel La Modelo en Barranquilla que las dos víctimas fatales habían sido secuestradas y posteriormente asesinadas por petición de Cielo Génico Hechos que según el exintegrante de la organización criminal se presentaron el 10 y 12 de abril del año 2002 respectivamente Por este caso la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior impuso a Cielo Génico Cerchiaro medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en calidad de determinadora de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio De igual manera la Fiscalía declaró como delitos de lesa humanidad las conductas punibles de los delitos señalados Acusan al exgobernador del Departamento del César Luis Alberto Monsalvo Génico por contrato del PAE Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del César Luis Alberto Monsalvo Génico como presunto responsable de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación De acuerdo a los elementos probatorios Monsalvo Génico mientras ejerció como mandatario del César en el periodo 2012-2015 habría orientado un proceso contractual con el objeto de beneficiar un consorcio específico omitiendo así el deber de supervisar todas las fases de contratación como le exige la ley dejando además a otro funcionario en su lugar de acuerdo al documento El contrato El contrato cuestionado es el 0041-2015 que buscaba garantizar la alimentación a estudiantes menores de edad en zonas rurales y urbanas del departamento del César En la investigación se habrían evidenciado alrededor de seis irregularidades sustanciales algunas de estas relacionadas con la falta de planeación Asimismo se hallaron deficiencias en los estudios previos de dicho contrato de acuerdo a la investigación Es de precisar que el juicio en contra del exgobernador Monsalvo Génico iniciará en la fecha que fije la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia En extrañas circunstancias una menor de edad resultó con quemaduras en su cuerpo Las autoridades están investigando esta situación En hechos confusos una menor de edad resultó con múltiples quemaduras en su cuerpo luego de que el abanico presuntamente se incendiara mientras se encontraba durmiendo El insólito caso se habría registrado en el barrio Chiriquí de Valledupar en horas de la madrugada del lunes 9 de octubre de acuerdo a la denuncia Según la información obtenida por RTA Noticias el ventilador habría tenido un cortocircuito por lo que se produjo el incendio donde la pequeña que se encontraba durmiendo en ese momento resultó lesionada en las piernas brazos y rostro En la denuncia recibida en este medio de comunicación señalaron que la bebé de un año de edad quien fue trasladada a un centro asistencial en Valledupar estaba sola en la vivienda Se conoció que los vecinos del sector fueron los que se percataron de dicha situación por el olor y el humo que emanaba de la casa Estos ingresaron hasta la residencia para controlar las llamas y auxiliar a la menor La comunidad afirmó que su progenitora presuntamente estaba departiendo con unos vecinos cuando sucedió el lamentable caso Asimismo denunciaron que la mujer maltrataba constantemente a la niña Las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar que fue lo que ocurrió en ese hecho que expone la vida y la integridad de la menor El Círculo de Periodistas de Valledupar realizó el lanzamiento de los premios Sirena Vallenata que se desarrollará en el próximo 14 de diciembre Estuvimos muy pendientes de esta información y hablamos con la directora de premios Shirley Rico Muchísimas gracias por el acompañamiento que nos están haciendo en este lanzamiento Es nuestra 32ª versión de los premios Sirena Vallenata este año con el eslogan Una Rosa a la Excelencia como un homenaje a nuestra fallecida colega y amiga Rosa Rosado Esa es la digamos la primera noticia que tenemos hoy con este lanzamiento pero también estamos buscando con este eslogan a que los trabajos que se han presentado para concursar sean trabajos realizados con mucha excelencia con mucha calidad que es lo que nos merecemos nosotros desde nuestro trabajo periodístico pero también nuestros oyentes los televidentes y la sociedad en términos general que es lo que espera de nosotros como periodistas Shirley un verdadero reto primera ceremonia de esta nueva junta directiva del CPB Si es un reto bien interesante pero hoy decía que uno de los retos más grandes que tenemos es hacer que tanto asociados y no asociados al círculo de periodistas vean en los premios es una oportunidad de mostrar la excelencia de trabajos que hacen durante un año entonces es una convocatoria abierta queremos llegar también a los colegas que están en el sur del departamento del Cesar y a quienes trabajan en medios en todo el departamento mantenemos las mismas siete categorías vamos a seguir trabajando con prensa escrita con radio con televisión con narrativas digitales ya nuestro enlace para que puedan empezar a subir sus trabajos ya lo tenemos abierto y disponible está desde hoy y se va a cerrar el día 12 de noviembre así que tenemos un mes completico para subir nuestros trabajos la invitación finalmente para todos esos colegas periodistas que tengan su trabajo se motiven a participar bueno quiero que sepan que todos diariamente hacen muy buenos trabajos así que si ustedes se ponen a revisar se van a dar cuenta que tienen trabajos bien interesantes para poder participar si el año pasado hubo 70 trabajos presentados en las siete categorías esperamos que este año ese número suba así que ese es el reto los motivos para que por favor revisen lo que tienen y se darán cuenta que tienen muy buenos trabajos y muchísimas gracias y que sea un éxito esa ceremonia que se va a desarrollar el próximo mes de diciembre en Valladolpán a ustedes la ceremonia de entrega de premios será el 14 de diciembre vamos a tener alguna sorpresa esa se la diré más adelante las autoridades enviaron a la cárcel a un hombre que supuestamente habría violado a un menor de edad medida de aseguramiento en centro carcelario contra el sujeto identificado como Javier Mauricio Bonilla Contreras de 54 años de edad fue lo que determinó el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con acceso carnal violento agravado con menor de 14 años el hombre es acusado por la fiscalía 31 excepcional Caibas por ser presuntamente responsable de acceder a la menor de edad en hechos registrados en el año 2020 de acuerdo a la investigación Bonilla quien fue capturado el pasado 7 de octubre en cercanías de la clínica Laura Daniela de la capital del Cesar abusaba sexualmente de la menor cuando apenas tenía seis años de edad y al parecer a los ocho la habría accedido el procesado fue aprendido luego de que la madre de la pequeña denunciara el aberrante caso ante la fiscalía en la audiencia el ente acusador expuso que la menor de edad era maltratada con frecuencia asimismo la intimidaba y amenazaba con matar a su mamá y a sus hermanos se revelaba el indindante caso registrado en el barrio primero de mayo de Valledupar en la diligencia se evidenció que Bonilla Contreras cometía los abusos cuando la niña se quedaba sola hechos que presuntamente fueron observados por sus hermanitos en repetidas ocasiones quienes le confesaron a su mamá lo que ocurría es de precisar que en la audiencia el sujeto no aceptó los cargos impuestos por la fiscalía según la registraduría del estado civil en Valledupar ya todo está listo para las próximas elecciones que se desarrollarán el 29 de octubre Charito Valle habló con uno de los delegados de la registraduría en la ciudad de Valledupar y nos trajo la siguiente información El Cesar elige nosotros informamos Información Electoral RTA Noticias Información Confiable Efectivamente a esta hora me encuentro aquí en la registraduría en la ciudad de Valledupar porque ya están listas todas las garantías para que se desarrolle la jornada electoral aquí en el departamento del Cesar pero para que nos brinde detalles de lo que se vivió el día de hoy aquí me encuentro con el delegado José del Carmen Ortiz bienvenido a RTA Noticias Sí, muchas gracias un cordial saludo a todos los oyentes en este momento decirles que hoy se desarrolló una rueda de prensa con los importantes medios de comunicación de acá de Valledupar donde se habló todo lo que es el certamen electoral no solamente puestos de votación sino de censo tarjetas electorales y en sí una gran variedad de temas que fueron puestos a cada una de las preguntas que hicieron los periodistas en el día de hoy Bueno delegado ya efectivamente están listas todas las garantías para este 29 de octubre para que esta jornada electoral se desarrolle con normalidad Sí, están listos inicialmente los puestos de votación en el departamento del Cesar igualmente la cantidad de mesas que son 2.732 mesas de votación donde van a concurrir ese censo electoral que está proyectado en más de 900.000 personas para el departamento y más de 333.000 para Valledupar y la idea es seguir brindando las garantías hasta el 29 y después del 29 de octubre cuando comenzamos los escrutinios ya en cada una de las zonas para tal fin Delegada en cuanto a las modificaciones a los puestos de votación ¿qué nos puede brindar detalles? Sí, en cuanto a los puestos de votación pues se habló de los puestos de votación los cuales fueron trasladados uno para el bilingüe y el otro para el coliseo de los cuales ya están socializados en las diferentes comisiones de seguimiento electoral que se han hecho tanto en el municipio de Valledupar como a nivel departamental la idea pues es seguir trabajando y socializando hasta el día de las elecciones y que son puestos que finalmente no van a tener ninguna porque van a quedar ubicados dentro de la misma zona donde estaban ubicados los puestos de votación anteriormente tanto el colegio PECAM como el de Alfonso López Bueno delegado por último la invitación pues para que los ciudadanos participen de esta jornada Invitarlos como siempre lo ha hecho a que participen en este dato electoral que no solo el 50% de la población elija sino que ojalá sea un 80% un 90% porque esto le da garantía no solamente al elegido sino también al mismo municipio y al mismo departamento esto le da fuerza esto le da bastante participación y eso es lo que tenemos que desde aquí de la delegación departamental de invitar a todos los ciudadanos para que participen activamente en el proceso del 21 de octubre Y en noticias que tienen que ver con la política Charito Valle está en uno de los hoteles de la ciudad de Valledupar se encuentra con una información de última hora Charito Buenas noches Este miércoles el candidato a la alcaldía de Valledupar Cristian José Moreno y el candidato a la gobernación del Cesar Antonio Sanguino anunciaron que interpusieron una denuncia en la fiscalía por posible fraude electoral tanto en el departamento como en la ciudad de Valledupar Sí señor la denuncia la presentamos en la fiscalía general de la nación el equipo de comunicaciones les hará llegar la copia misma con su respectivo recibido y es la verdad preocupante preocupante y un tema serio los delitos que estamos denunciando en unos aspectos con nombre propio sobre una campaña en particular a la alcaldía de Valledupar que están sus simpatizantes sus líderes utilizando prácticas electorales que rayan en lo penal como es la campaña de Ernesto Orozco la solicitud también concreta a la Registraduría Nacional del Estado Civil que dé las garantías electorales con el traslado del delegado departamental que no ha sido trasladado y que es necesario que exista el traslado correspondiente así como lo han hecho con los dos delegados en otros departamentos y que se haga el traslado también de los respectivos delegados de puestos de votación bueno además de los problemas de transhumancia electoral de falta de garantías en algunas registradurías municipales de la violación de los topes electorales en materia de financiación que es evidente del constreñimiento electoral que hay sobre funcionarios contratistas vemos contratistas de la gobernación y de las alcaldías haciendo campaña por ejemplo tenemos graves denuncias en el caso del municipio de Aguachica que compromete al alcalde de Aguachica Robinson Manosalva pero también de la gobernación en las avanzadas se encuentra uno con contratistas de la gobernación del Cesar bueno hace poco la primera dama inauguraba obras en la mañana y en la tarde hacía campaña con su candidata casi que con la misma camisa rosada ambos candidatos contaron con el respaldo de Juan Fernando Cristo quien es el director del partido en marcha y fue ministro del interior del gobierno de Juan Manuel Santos lo que queremos como partido es plantear que se intenten tomar los colectivos frente a esta situación sabiendo y estoy de acuerdo con usted que es muy difícil porque en estas elecciones regionales esa clase de conductas se generalizan en todo el país esta fue toda la información que se registró desde el hotel Tatibán de la ciudad de Valledupar Ubaldo continúa usted en estudio con más información Ernesto Orozco Durán ha recibido el apoyo de los legendarios un grupo vallenato que existe en la ciudad de Valledupar y que busca el apoyo de los gobiernos en el municipio los representantes del folclor vallenato anunciaron recientemente su respaldo al proyecto político del candidato a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco Durán este anuncio se dio en medio de una reunión donde participaron los 132 miembros de la fundación de músicos vallenatos los legendarios en la escuela de música y danza La Sabrosasa allí el candidato entregó sus propuestas y habló sobre los proyectos relacionados con la cultura vallenata y que giran en torno a planes en pro de la ciudad La alianza público-privada con el Parque de la Leyenda Vallenata es una de las estrategias visionarias de Ernesto Orozco Durán para el municipio de Valledupar Según el candidato con esto se busca desarrollar iniciativas que jalonen inversiones y recursos para contar con ciertos beneficios y se fomente el crecimiento integral en el turismo y el desarrollo del municipio La candidata a la gobernación del departamento del Cesar Elvia Milena San Juan recorrió varios barrios de la comuna 3 de esta capital Cada vez son más los ciudadanos que respaldan el proyecto político de Elvia Milena San Juan Este miércoles 11 de octubre la candidata a la gobernación del Cesar visitó la comuna 3 de Valledupar y en un puerta a puerta saludó y conversó con líderes sociales jóvenes y la comunidad en general En los barrios Chiriquí El Páramo y la urbanización La Primavera San Juan escuchó atentamente cada una de las peticiones de las comunidades y al mismo tiempo se comprometió a trabajar por ellas si logra ser elegida como gobernadora del departamento del Cesar el próximo 29 de octubre Atención extramural en salud generación de empleo educación y servicios públicos de calidad fueron algunas de las propuestas sociales entregadas por Elvia Milena San Juan En cada recorrido la candidata a través de su estrategia Barrios en Marcha reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes para promover un desarrollo inclusivo y sostenible en la región ¿Cuáles serán los principales retos del próximo alcalde de la ciudad de Valledupar en materia deportiva? La pregunta se la trasladamos a un colega experto en periodismo deportivo José Alejandro Martínez Bueno yo creo que el próximo alcalde el próximo gobernante debería de centrarse en tres cosas principalmente el principal como pues es obvio tratar de volverle a Valledupar lo que se nos quitó en el mes de junio como fue el fútbol profesional ya teníamos 20 años de estar disfrutando del fútbol profesional en Valledupar y nos lo quitaron de una manera la verdad lamentable entonces yo creo que ese es el primer reto un segundo reto yo creería que sería tratar de que esos escenarios que nos dejaron los Juegos Bolivarianos sean utilizados en su totalidad y en su diversidad es decir que todos esos deportes para verdaderamente aprovechar lo que nos dejaron en los Bolivarianos es motivar y tratar de traer eventos no solamente en fútbol no solamente en baloncesto sino en cada uno de los escenarios que nos dejaron estos Bolivarianos del año pasado y en tercer lugar que también es obvio que es una obligación pero que no se ve en estos momentos es el apoyo total a estos deportistas que tienen se pueden decir deportistas de élite estos deportistas del municipio de élite que infortunadamente muchas veces no pueden prepararse de la mejor manera ni tienen las herramientas para poder competir con los demás atletas a nivel nacional internacional entonces yo creería que esas tres cosas fútbol profesional apoyo al deportista de élite y traer eventos de primera categoría para llenar estos escenarios momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales en el RTA Noticias ya regresamos con más información con más información con más información Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloros, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas. Sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos peoreros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Hablemos ahora de noticias deportivas en RTA Esporos. La selección Colombia tiene algunas novedades para enfrentar a Uruguay a las 3 de la tarde este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La selección Colombia se alista para lo que será su tercer partido en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto cafetero se medirá ante Uruguay por la continuidad de las clasificatorias. Néstor Lorenzo patearía el tablero para lo que será el enfrentamiento ante el 11 Noyarrúa. La primera de las grandes novedades en la formación titular de Colombia sería el mediocampo. Wilmar Barrios tomaría la partida en reemplazo de Jefferson Lerma. Una modificación obligada en la zona de recuperación. Sin embargo, el DT también usará otras opciones en la saga posterior del equipo. Colombia tendría a Davinson Sánchez en lugar de Jerry Mina. El defensor del Galatasaray supliría al hombre de la Fiorentina, que regresaría a jugar en un par de semanas. Finalmente, el último hombre en la lista de modificaciones de la estratega sería Carlos Cuesta. El zaguero que se desempeña en el fútbol belga tomará el lugar de John Lugumí, que se lesionó y también quedó por fuera de la convocatoria. Por ahora, habrá que esperar que otra novedad puede sumarse a la tricolor ante Uruguay. La ventaja que tendrá Colombia para este duelo es la localía ante un conjunto que suele padecer las condiciones climáticas de la ciudad de Barranquilla. En el entrenamiento que desarrolló la Selección Colombia y en donde detuvo por primera vez que el profesor Néstor Lorenzo ató a su nómina de 26 jugadores, al llegar al hotel recibió el calor de los barranquilleros. Allí, los más ovacionados fueron Luis Díaz y James Rodríguez. Ellos dos firmaron autógrafos y también se tomaron fotografías con los seguidores colombianos. La Selección Colombia sigue preparándose para el difícil reto ante Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ese jueves desde las 3 y 30 de la tarde. Durante la tarde de este martes, el entrenador Néstor Lorenzo trabajó con el grupo completo haciendo énfasis en labores de definición. Una vez el plantel regresó al hotel de concentración tras la práctica en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, algunos futbolistas aprovecharon para compartir con la gente que se reunió alrededor de la entrada para corear sus nombres y enviarles mensajes de motivación. Dos de esos jugadores a los que se les vio compartir con la afición fueron James Rodríguez y Luis Díaz, principales referentes de esta convocatoria y en los que se deposita cierto grado de confianza para poder encontrar el resultado. El volante cucuteño es una de las dudas en el once titular de Lorenzo. Si bien su jerarquía no se discute y el aporte en el equipo es innegable, no está asegurado como inicialista ante los charrúas. Por su parte, Luis Díaz disputó seis partidos con Liverpool desde su última actuación con el combinado nacional. Empezó como titular en cinco juegos, no vio acción ante el Leicester por Copa de la Liga y marcó gol frente al Lansk de Lins de Australia en la Europa League. El once titular que pondría Néstor Lorenzo tendría a Camilo Vargas como portero, defensas Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y David Mayado. Volantes Wilmar Barrios, Mateos Uribe, Jorge Carrascal, John Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Partidos emocionantes e interesantes los que se disputarán durante la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La selección Colombia y Uruguay abrirán esta jornada. Este jueves 12 de octubre marcará el inicio de la emocionante fecha 3 de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026 con un partido destacado. Colombia se enfrentará a Uruguay a las 3 y 30 de la tarde en Barranquilla, en el que será el primer duelo de la jornada. Posteriormente a las 6 de la tarde, hora colombiana, Argentina aguarda la visita de Paraguay. Los guaraníes llegan con la obligación de sumar ya que solo acumulan un punto en la tabla y no pueden ceder más terreno en su camino hacia la cita orbital. Simultáneamente en La Paz, Bolivia y Ecuador se verán las caras en un duelo crucial. Ambos equipos se ubican en la parte baja de la tabla de posiciones y aún no han sumado puntos en la eliminatoria, por lo que necesitan una victoria para cambiar su destino. Con la entrada de la noche, chilenos y peruanos entrarán en acción en un enfrentamiento vital a las 7 de la noche. Finalmente, Brasil buscará mantenerse en la cima de la competencia enfrentando a Venezuela a partir de las 7 y 30 de la noche. Esta fecha promete emociones y cambios en la tabla de posiciones y los aficionados no querrán perderse ni un segundo de estos cinco duelos entre las diez elecciones del continente. En la ciudad de Valledupar se desarrolla la versión número 15 de la Valledupar Cab. Con la participación de más de 2.000 niños de las distintas categorías, distribuidas en casi 100 clubes de distintas ciudades de la región Caribe, se lleva a cabo en esta capital el torneo Valledupar Cab, certamen que organizan los clubes de pieza cabeza y gaviotas. Más de un evento que reúne alrededor de 167 escuelas visitantes, 20 escuelas locales. Promedio bueno, más o menos se elaboraron 2.000 escarapelas. El campeonato se está jugando en diferentes escenarios de esta ciudad, como la cancha del barrio Garupal, la Flores, las del complejo Guatapuría a las afueras del Estadio Armando Maestre, la cancha del barrio San Martín, entre otras. Esto prácticamente ya la gente de los equipos visitantes está muy contenta por la cantidad de escenarios que tenemos disponibles y que están en buen uso. En esta ocasión el torneo rinde un homenaje a dos reconocidos periodistas deportivos de Valledupar, como lo son Roger Redondo Bertel y Yolís Díaz Arrieta. Consideramos que ya era justo y necesario por lo que ellos lo han aportado al periodismo. Es como la escuela que ustedes han visto y que los ha fortalecido para ustedes desarrollar su labor. Y la satisfacción de que hemos hecho un torneo mejor que los anteriores. El torneo de fútbol que cuenta con clubes como Escuela Barranquillera, Dinastía, también de la capital del Atlántico, Ciudad de Cincelejo, Paraíso Real, entre otras, inició desde el sábado 7 y se extenderá hasta el domingo 15 de octubre en Valledupar. Varias problemáticas viven los habitantes de la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar. Lili Padilla habló con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio María Paula. Seguidores de RTA Noticias, tengan todos una feliz tarde. En estos momentos estoy con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización María Paula, ubicada en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar, que nos va a comentar sobre cuáles son las diferentes problemáticas que viven los habitantes de ese sector. Bienvenida a RTA Noticias, nos regala su nombre. Muy buenas, mi nombre es Joana Guerra, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización María Paula, Comuna 4. Sí, la problemática que estamos teniendo nosotros hoy día son las aguas hervidas en las calles, que no están siendo evacuadas como debe ser, rebosamiento de alcantarillado en todo lo que es la avenida de Alberto Valle y la inseguridad que nos está azotando bastante en nuestro sector. ¿Estas situaciones ya han sido expuestas anteriormente a las autoridades competentes? Sí, señora, sí, ya hemos escalado esa información a la Policía Nacional, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno que nos ha ayudado y hemos trabajado de la mano con ellos, todo el grupo de promotores y de presidentes de Junta de Acción Comunal con el doctor Felipe Murgas. Nos comentaba que estará realizando un encuentro con las diferentes autoridades con la finalidad de abordar estas problemáticas que los están aquejando y así lograr una solución oportuna. Sí, señora, para el día jueves vamos a estar realizando un encuentro comunitario con todas las entidades que son Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Endupar, ASEO del Norte, todas las entidades para exponerles a ellos y que podamos solucionar de la mano todas estas problemáticas. ¿Cuál es el llamado entonces para las autoridades y qué le pide usted como líder de los habitantes de este sector al próximo alcalde de la ciudad de Valledupar? Bueno, le pedimos particularmente a la persona que llegue a ser alcalde que por favor tenga a bien trabajar de la mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal y que podamos trabajar también en minimizar todo lo que es los riesgos de inseguridad que se están viendo azotados todos estos barrios, tanto de la Comuna 4 como de las demás comunas. Trabajar de la mano para que las cosas mejoren. Un trabajo coordinado entre los líderes y las autoridades es lo que pide la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la urbanización María Pablo ubicada en la Comuna 4 de la capital del Cesar. Pausa de comerciales en RTA. Ya regresamos. Somos RTA Noticias y emitimos desde Valledupar, la capital mundial del vallenato. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar En Supermercados Mi Futuro, contribuimos con el desarrollo de nuestra región, con más de 293 empleos directos, que significan 293 familias felices. Valoramos el talento joven, con 134 empleados entre los 18 y 30 años, y respetamos la experiencia, con 159 empleados entre los 31 y 60 años. Somos una empresa local que crece contigo. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar En informaciones que tienen que ver con el mundo de la farándula, el homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata, Iván Villazón, tuvo una presentación en Venezuela y tuvo un acto realmente oneroso. Invitó a un joven de 15 años a la tarima, un acordeonero, y también aprovechó para invitarlo a la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata. El próximo homenajeado en el Festival Vallenato 2024, Iván Villazón, invitó al joven acordeonero John Sánchez de la nacionalidad venezolana al Festival Vallenato 2024, en medio de la presentación que realizó el pasado fin de semana en el Palacio de Eventos de Maracaibo, Venezuela. El joven de 15 años se apostó a un lado de la tarima donde fue visto por el maestro, quien seguido a eso lo invitó a tocar una de sus canciones, Me quedo con tus besos, y el artista expresó. Estimado John, quiero invitarte oficialmente al Festival Vallenato del próximo año y compartir ese homenaje que me harán en Valledupar, dijo Villazón. Los venezolanos quedaron totalmente felices y aplaudieron la presentación de Iván Villazón. Hace pocos días en redes sociales circuló un video donde recibía un golpe, un botellazo, el cantante vallenato Orlando Liñán. Ahora todo cambió, le tiraron ropa íntima después de una presentación. El intérprete Orlando Liñán hizo partícipe en el concierto El Vallenatazo en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, donde el público terminó pidiendo más canciones. Las mujeres del país vecino se disfrutaron tanto la presentación del artista colombiano que terminaron lanzando hasta sus prendas íntimas, acto que resultó gracioso para el cantante. Solo tengo que darle gracias a Dios por estos momentos felices que me permitieron compartir con mis seguidores en Venezuela, dijo el artista más aplaudido de la noche. Orlando Liñán sigue llevando sus éxitos y enamorando a su público por el país venezolano y Colombia. Talentos de la actuación en la ciudad de Valledupar están estrenando, lanzando un cortometraje. Un grupo de jóvenes impulsados por el arte, la música y el cine graban su primer cortometraje titulado El Reflejo Equivocado, donde cuentan una historia de una madre que lucha por su hijo para que no siga los pasos de su tío. Es un cortometraje que es una familia muy humilde, donde se encuentra un hijo muy rebelde, tremendo, que se llama Raúl, mi personaje ahí es Sara, una mujer con temperamento fuerte, una mujer luchadora que saca a su familia también adelante. Raúl, un joven de 18 años de edad que muestra la rebeldía que viven muchos jóvenes hoy en día y solo por ver que su tío ganaba dinero, quería seguir sus pasos, aún desconociendo a qué se dedicaba. Y bueno, se enfrenta a una serie de conflictos que rodean un desenlace fatal en esta historia. El cortometraje llama El Reflejo Equivocado y es una historia súper conmovedora, llena de cosas buenas, de cosas malas, en donde el público va a quedar muy atrapado con cada uno de los personajes. Por medio de este trabajo, los jóvenes fueron nominados a Mejor Cortometraje Ficción en la ciudad de Medellín, el día 4 de noviembre en el aula Matna a las 2 y 30 pm. Los nuevos talentos de la música vallenata quieren incursionar y quieren darse a conocer y nosotros en RTA Noticias los presentamos. Entendí que tienes otros pensamientos y que este provinciano que te entregó su vida te lo ha borrado el viento, hay con razón tanto silencio, nunca querías decir nada, con razón... Un joven apasionado por la música vallenata es Juan Sebastián Molina, quien con el fin de seguir el legado de su abuelo Lorenzo Morales, más conocido como Moralito, cantautor y acordeonero, busca un lugar dentro del género. Bueno, el tema de la música conmigo, digamos que desde que yo tengo uso de razón, en mi casa somos bastante, mi familia es bastante musical, por decirlo así. Entonces desde muy pequeño recuerdo que mi papá de hecho me tenía un pequeño acordeón en mi casa, pequeñito de esos de juguete, bueno me tenía uno de esos, también guitarras, pero de pronto como estaba pequeño no, pero desde que tengo uso de razón digamos. El joven de 20 años de edad lleva en la sangre la inspiración de expresar sentimientos a través de sus letras, escribir canciones por medio de historias contadas por sus amigos o vivencias. He hecho historias mías, también historias que me cuentan mis amigos, incluso a veces me las invento, tengo por ahí alguna situación que he visto, que he escuchado, me llama la atención y decido de pronto sentarme a escribir, hacer una canción. Sebastián sueña con sacar un sencillo musical en el 2024 y que muchos artistas vallenatos puedan entonar cada una de sus composiciones. Estamos mostrando canciones, todavía tocando las puertas, estamos en eso con el favor de Dios, por ahí hay varias personas de pronto interesadas, que no sé si para este año, pero con el favor de Dios yo sé que... ¿Tiene algún video musical? No, 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 en el momentico no, lo que te digo, estamos mostrándonos, ya el otro año con el favor de Dios, si Dios me lo permite, ya voy con un sencillo. Para Juan Sebastián, uno de sus ídolos a seguir es Silvestre Angón, no dejando de lado a Diomedes Díaz, que sigue siendo el ídolo de muchos. Para mí, la mayoría de las personas, o la mayoría de los muchachos que estamos comenzando, Silvestre es nuestro ídolo, teniendo en cuenta que Diomedes es el más grande del vallenato. Juan los invita a seguirlos en sus diferentes redes sociales, como Juan Sebastián Molina. Vas a olvidar mis caminos, hay mis caminos, yo puedo entender, hay tu rayito y todos tus motivos. Ahora conozcamos a Víctor Vargas, un talento joven de la ciudad de Valledupar. Bueno, la verdad fue una experiencia bonita porque no me lo esperaba, agradecido con Dios por todas las personas que me apoyaron, que votaron por mí, en mi categoría, como cantante de revelación del año, agradecido obviamente con ustedes, con todos los televidentes, con RTA Noticias, y de verdad muy sorprendido de ver cómo Dios me ha respaldado con este premio. Cantante de revelación del año, el ganador es... Víctor Vargas. No, la verdad me sentí muy emocionado, no me lo esperaba, pero Dios nos tiene para grandes cosas y esto es un reconocimiento a todo lo que yo vengo haciendo, como lo es la música cristiana, música gospel, y de verdad agradecido con Dios por todo. Buenas noches para todos, de verdad es un sueño, la gloria sea para Dios. Agradecido con todos ustedes, con la organización de los Preys, con todas las personas que me apoyaron. Vengo de Valledupar, y pues agradecido con Dios, con todas las personas, y de verdad estoy muy emocionado. Bueno, la canción se llama Yo te busco y dice así... Ay, yo te busco porque sabes Que sin ti no puedo estar, yo moriría Yo te busco porque tu amor es el que me da la paz Esa paz que el mundo ofrece, pero no la puede dar Un video que ha venido circulando por las diferentes redes sociales donde una cantante de música vallenata hace una entrada a su presentación imitando a Barbie ha sido crítica entre los internautas El video ha generado controversia puesto a que algunos están de acuerdo y otros solo lanzan críticas sobre el artista El vallenato se ha vuelto una burla Muchas críticas y pocas palabras de apoyo cada quien busca la manera de salir adelante Son jóvenes soñadores que merecen cosas buenas Es una simple cortina Eso lo puede hacer cualquiera Innovación Muy bien A mí me dijo Miguelito Char Álvaro Esto se acabó Fueron uno de los comentarios de los espectadores En esta emisión tenemos más información 11 presuntos integrantes del grupo armado autodefensas gaitanistas de Colombia fueron capturados por un trabajo coordinado entre la policía y el ejército nacional Estas personas son señaladas al parecer tener incidencia en diferentes municipios del departamento del Cesar El operativo se dio luego de los allanamientos realizados en Mariangola, Aguas Blancas, Valencia de Jesús y en el municipio de Codacia en el departamento del Cesar Logrando así materializar 11 órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Esta importante operación que fue adelantada por el gaula militar Cesar y por el gaula de nuestra policía nacional permitió hacer 11 capturas por orden judicial Los capturados fueron identificados como alias Arturo quien era al parecer el encargado de informar a los cabecillas e integrantes de la organización criminal sobre los movimientos que realizaba la policía nacional Alias La Negra, que al parecer se encargaba de realizarle la inteligencia a las víctimas de homicidio mediante engaños lo citaba a los lugares apartados donde posteriormente los asesinaban Alias Fabio y alias Camilo quienes son señalados de realizar los homicidios selectivos en contra de la población civil Este último les prestaba seguridad a los cabecillas de la banda Alias Alex o Francisco es otro de los capturados quien supuestamente realizaba los desplazamientos forzados y control del territorio encargado además de cobrar extorsiones al gremio ganadero y de transporte en los lugares señalados Alias Ioni, el mecánico o Manuel, además de realizar los ajustes de cuentas cobraba las extorsiones a los diferentes gremios, planeaba las rutas de escape De igual manera, fueron capturados alias El Tío, alias Poncho, alias Schneider, alias Cachi o Camilo El cabecilla de la estructura, alias Toro, también fue aprendido El hombre tiene una trayectoria criminal de 10 años Fue cabecilla de la zona de componente Autodefensas Gaitanistas de Colombia frente a Francisco José Morelo Peñate Actualmente era comandante de zona del municipio de Codazzi ejercía control territorial de las rentas criminales y realizaba extorsión al gremio de comerciantes de la zona Asimismo, se encargaba de determinar homicidios selectivos por ajuste ilegal de cuentas según las autoridades Por lo anterior, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas detalló que estos resultados permiten reducir los índices de criminalidad en el departamento del Cesar Exaltamos esta gran labor interinstitucional realizada por nuestro ejército por nuestra Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía que da hoy como resultado la desarticulación de una banda criminal que venía extorsionando a los diferentes ganaderos de la región del Cesar En este operativo se incautaron dos escopetas, cartuchos de escopeta calibre 12 milímetros un revólver calibre 38 milímetros, así como un arma traumática tipo pistola 4 radios de comunicación y 11 celulares Un nuevo hecho violento ocurrió en el departamento del Cesar Se trata del asesinato de una mujer identificada como Luzmari Paso Leones de 49 años de edad en el municipio de Bosconia Cesar El feminicidio ocurrió en la mañana de este miércoles 11 de octubre exactamente en la invasión de la Avenida Brasil del municipio señalado La femina fue víctima de su compañero sentimental quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez y le ocasionó varias heridas con machete luego de sostener una discusión según las autoridades La hoy fallecida habría recibido una herida a la altura del cuello parte lateral derecha muriendo de manera inmediata Se conoció que el sujeto que responde al nombre de Abelino Antonio Ariza Orozco de 50 años de edad, oriundo de Chivolo Magdalena fue capturado por uniformados de la Policía Nacional luego del aviso de la comunidad quienes se percataron del lamentable suceso Se conoció que la mujer se dedicaba a la venta de fritos y bebidas en el cruce de Bosconia asimismo que era madre de 7 hijos, entre ellos 3 menores de edad Personal de la Sijín llevó a cabo la inspección técnica y levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal Sus seres queridos por su parte exigen justicia en este hecho violento Hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados a nuestra sintonía Mañana volveremos con más información Síganos en todas nuestras plataformas digitales Buenas noches